¡Hola! ¡Om-niom! ¡Oy! ¡Dulces! ¡Om-niom! ¿Los ves? ¡Om-niom! ¡Trajo un trampolín! ¿Crees que vas a saltar hasta los dulces? ¡No funcionó! ¿Alguna otra idea? ¡Vaya! ¡Es una grúa! ¡Sí! ¡La grúa puede levantarte alto, Om-niom! ¡Om-niom! ¡Pero el dulce está aún más alto! ¡Otra vez no funcionó! ¡Tenemos que pensar en otra cosa! ¡Qué escalera tan larga! ¡Om-niom! ¡Ya estás cerca! ¡Cuidado, Om-niom! ¿Cómo conseguir este dulce? ¡Otra vez, Om-niom! ¡Qué hará um-niom con esta cuerda? ¡Oh! ¡Oh! Yikes. Le logramos te unión. ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Ahí está! ¡Oh, oh, oh! ¡Una! ¡Ona! 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 ¡Una! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias!